¡Bienvenido a Así y Cuentos de Hoy! La película Transformers Age of Extinction gana un billón de dólares en doble lucro y, a causa de esto, Paramount, que es la productor de la película, quiere más películas de Transformers. En otra noticia, la película en hindi que se llama Messenger of God tiene mucha atención a causa del actor en la película y el cuento porque un hombre santo es en la película. Por eso, la película ha recibido una calificación de cero estrellas y se describió como una película absurdo y peor que muerte. Shahrukh Khan ya tiene 12 millones de seguidores en Twitter, ahora más que Salman Khan. Una película de Ryan Reynolds que se llama Deadpool tiene una calificación de R, pero algunas personas dicen que la película no lo necesita. Una película que se llama Superfast, que es un chiste basado de Fast and Furious 7, tiene una calificación de dos estrellas y algunas personas dicen que esta película es la peor película de inglés en el año 2015. La película tiene actores parece como los actores en la original Fast and Furious 7. Por ejemplo, está un actor que se llama Dale Pavinsky que parece como Vin Diesel. Hugh Jackman, la estrella de las películas sobre el superheróe que se llama The Wolverine, dijo que la próxima película de The Wolverine va a ser la última película para él en la Wolverine series. El director, que se llama J.J. Abrams, recientemente dijo que él tratando a hacer una película de Sesame Street, un programa de televisión que estaba muy popular entre los niños y niñas de muchos países. Ahora voy a Sam para las noticias del mundo. Soy Sam y ahora voy a explicar las noticias del mundo. En 14 de marzo, seis días pasado, vuelo 9525 Germanwings fue a un accidente de avión cuando se estrelló a una montaña en sur de Francia. Todos de las 150 personas a bordo de la Airbus A320-211 se murió. El origen del avión fue aeropuerto de Barcelona en Prat España y el destino planificado fue aeropuerto internacional de Düsseldorf Alemania. El culpable posible para el accidente de avión es subsidio del copiloto Andreas Lubitz. El piloto iba al baño y cuando volvió, el copiloto no le abrió la puerta de la cabina. Segundos más tarde, vuelo 9525 Germanwings se estrelló a una ladera de una montaña. Tres días pasado, Australia ganó contra Nueva Zelanda en el final de Copa Mundial de Cricket 2015 en Melbourne. Esta es la quinta vez que Australia ha ganado en la Copa Mundial de Cricket. La guerra civil en este de Ucrania está pasando y miles de personas han muerto. También en el Oriente Medio, la guerra contra el Estado Islámico está pasando. Gracias. Gracias por las noticias, Sam. Ahora voy a Hansen para el tiempo. Gracias, Arin. Soy Hansen y estoy hablando sobre el tiempo en Nueva Delhi. Para hoy, hace neblina y la temperatura es 31 Celsius. La velocidad del viento es 13 kilómetros por hora. La humildad es 51 por ciento. Las predicciones para esta semana es, el jueves, un alto de 34 Celsius y una baja de 22. El jueves, tiene 0 por ciento probabilidad de lluvia. El viernes, un alto de 31 y una baja de 20. Tiene 60 por ciento probabilidad de lluvia. El sábado, un alto de 29 y una baja de 19. Tiene 80 por ciento probabilidad de lluvia. El domingo, un alto de 28 y una baja de 19. Tiene 80 por ciento probabilidad de lluvia.